Muy buenas tardes a todos, feliz lunes, bienvenidos a esta edición de Zoom de Noticias. Es un placer saludarlos y empezar a viajar por el mundo juntos. ¿Cómo andas, Santi? ¿Cómo estás, Jim? Un gusto saludarte, buen comienzo de semana para todos. Varios temas para compartir hoy en Zoom de Noticias. Vamos a estar recorriendo el mundo, a ver cómo se vivió Halloween, que fue este domingo. Por supuesto, también vamos a estar hablando de los pandas. El 76% de estos animales habitan China y en un ratito les contamos detalles sobre esta población animal. Y también vamos a viajar hasta Andalucía. Hay un problema puntual que se está dando con los turistas londinenses que no están yendo más a ese lugar y hay nuevas estrategias para volver a captarlos. Esta noticia y otras también historias recorriendo el planeta después de la pausa que tenemos que hacer ahora. Brevísima, quédense allí, pero antes queremos que nos sigan en nuestras redes sociales, como siempre les pedimos. Es importante que nos sigan a través de Zoom de Noticias 4, nuestra cuenta de Instagram, 4.270 seguidores. Y seguimos creciendo, esta comunidad sigue creciendo, allí compartimos contenidos y también estamos leyendo sus comentarios. Quédense allí que hacemos una breve pausa y ya venimos. Regresamos de la pausa, seguimos adelante en Zoom de Noticias. Desarrollamos los temas. Este domingo fue Halloween Jime y se realizó esta celebración en todas partes del mundo. Sí, recordemos que el año pasado fue fuertemente afectado por la pandemia, pero este año sí que fue una fiesta. Vamos a verlo. Volvieron las celebraciones de Halloween. Después de un paréntesis en 2020 por la pandemia de COVID-19, miles de personas volvieron a salir a las calles de varias ciudades del mundo para la tradicional celebración de la Noche de Brujas. En Nueva York, el desfile convocó a una multitud en el centro de Manhattan. Creo que esta es mi sexta vez en el desfile. Me encanta. Me gusta porque la gente puede simplemente disfrazarse y participar. No es organizado. Es muy democrático y es muy divertido. Y este año es mejor porque nos perdimos el del año pasado. No solo los humanos se disfrazan en Halloween en Nueva York. En este parque de Brooklyn, un concurso de perros disfrazados convoca cada vez a más público. Este es el año número 23. Empezó con un grupo de amigos que decidió disfrazar a sus perros y hacer una competición en el parque. Lo hicieron durante varios años y simplemente empezó a crecer. El jurado valora lo artesanal de los disfraces y, sobre todo, la creatividad. En Ciudad de México también volvió el desfile del Día de Muertos, este año dedicado al personal médico que ayudó a combatir la pandemia y a los fallecidos debido al COVID. La fiesta debió ser suspendida en 2020 por la epidemia. El año pasado quise venir pero se canceló. En los años anteriores vine pero estaba muy lleno, no podíamos venir. Y ahorita se nos hizo, dio la oportunidad de venir y estar un poquito enfrente, pero es que mucha gente empuja y no, no disfruta uno bien el desfile. A diferencia del Día de Muertos, una tradición de herencia prehispánica, este desfile surgió tras el rodaje en la ciudad de la película Spectre, de la saga del agente James Bond en 2015, donde se escenificó el evento. El auge del filme impulsó a la alcaldía a replicarlo cada año desde 2016. En Israel, los habitantes de Tel Aviv apostaron a una marcha de zombis para celebrar la fecha. Grandes y pequeños recorrieron las calles de la ciudad vestidos como muertos vivientes. Y esta semana fue muy importante en el mundo en cuanto a noticias sobre el cambio climático. Veamos cuál es la importancia que tienen, por ejemplo, algunos de los temas que estuvo sobre la mesa en la cumbre del G20, el efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno natural indispensable para la vida en la Tierra. Parecido al efecto que generan los vidrios de un invernadero, permite mantener la temperatura promedio del planeta a más de 15 grados en lugar de menos de 18 grados. La radiación solar atraviesa la atmósfera y una parte de ella se refleja en el espacio a través del aire, las nubes y las superficies blancas o claras, como el hielo del Ártico. El resto de la radiación solar es absorbida por la Tierra. Una vez calentada, la superficie terrestre emite calor bajo la forma de radiación infrarroja. Una parte de este calor es retenida por los gases de efecto invernadero que envuelven nuestro planeta. Los principales gases de efecto invernadero son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y el ozono. Estos retienen una gran parte de la radiación infrarroja enviada al espacio. A estos gases se les suman los efectos invernaderos generados por la actividad humana, principalmente el dióxido de carbono, proveniente de la quema de combustibles fósiles y la deforestación, y también el metano, producido por la agricultura. Cuanto más aumentan los gases de efecto invernadero, la Tierra retiene más calor de lo que debería y esto contribuye al aumento de las temperaturas y, por ende, al calentamiento global. Y viajamos hasta la isla de Palma, que amaneció superando el límite de emisión de dióxido de carbono. Así es, recordemos que se trata de la séptima semana de la erupción del volcán Cumbre Vieja. El volcán de la Palma entra en su séptima semana de erupción. Su actividad no ha cesado desde el pasado 19 de septiembre. Ahora emite más lava hacia la superficie. Según el sistema de satélite Copérnico, ya son 975 hectáreas de terreno cubiertas y más de 2.700 edificaciones afectadas. Esta madrugada, la concentración de dióxido de azufre ha superado el límite que establece la Unión Europea para declarar la alerta por la presencia de este gas en la atmósfera. Algo que se produce por tercera vez desde que inició la erupción y que puede afectar a la salud al irritar los ojos, mucosas y piel, así como provocar afecciones respiratorias. Respecto a los sismos, si bien los científicos señalaban que podría estarse reduciendo su intensidad y magnitud, desde este domingo se han localizado más de 130, aunque de ellos solo 10 se han sentido por la población. El más intenso, el de magnitud 5, que se produjo la tarde del domingo. Con todo ello, miles de turistas han aprovechado el puente de Todos los Santos para visitar la isla y ser testigos de un momento histórico. Impresiona bastante, impresiona el ruido sobre todo. Es estremecedor, lo escuchas como ruge, y es estremecedor y la lava. Estas pequeñas y esporádicas visitas que hacemos, pues pueden ayudar un poco, al menos a que corra algo de dinero y haya algo de actividad económica en la isla. El turismo vulcanológico es en estos momentos la única fuente de ingresos para algunos establecimientos y zonas de La Palma. Presenta Ultramayorista, el líder de la limpieza con su nueva imagen y su gran experiencia. Ultramayorista. ¡Bienvenido a casa! Y ya vamos a seguir recorriendo el mundo, pero es momento de ver qué está pasando en nuestro país. Así es, recibimos a Marcelo Irachet con el adelanto de la edición central de Telenoche. Adelante, Marce. Muchas gracias, Jimena. Santiago, a ustedes muy buenas tardes, buen comienzo de semana. Están los datos de COVID, salieron tempranitos hoy. Hay que lamentar dos nuevos fallecimientos con diagnóstico de coronavirus. Son 158 los nuevos casos, 2.25% de positividad. Ya estamos en 2.286 casos de personas que están cursándola, 25 de ellas internadas en CTI. Recordamos el mapa, ahí está. Tenemos tres departamentos en naranja, la valleja que se mantiene en rojo, el resto en amarillo y en verde. Veremos cómo se modifica el mapa en el transcurso de las próximas horas. Sobre esto hablaron las autoridades del gobierno. Hay naturalmente una preocupación, dijo el secretario de la Presidencia, pero no una alarma. Se está haciendo un seguimiento muy especial de todo ello. Y justamente este seguimiento, además de la situación y el estatus sanitario del Uruguay, está vinculado con el tema de las fronteras también, que hoy se abrieron después de, ¿saben cuánto? 593 días, para ser bien exactos, estamos hablando de prácticamente 19 meses. Hubo un recibimiento muy especial en el aeropuerto de Carrasco. A turistas extranjeros que llegaron desde Europa, fundamentalmente. Tendremos un completísimo panorama, no solamente desde el aeropuerto, sino también desde el puerto. Lo que está ocurriendo en los pasos de frontera, ustedes saben que recién muchos argentinos se enteraron cuando pasaron para el lado uruguayo que no van a poder volver por allí, por el mismo puesto, salvo que vayan hasta Salto Concordia. Bueno, de todo eso les vamos a estar explicando en Telenoche. Hay otro asunto también destacado para hoy, un cargamento de droga. Estamos hablando de 4 toneladas y pico, 4.200 kilos prácticamente de cocaína que se detectó en el puerto de Rotterdam, en Holanda. Salió desde Paraguay, pero se está investigando a ver si en su pasaje por Uruguay fue transbordada a otro buque. En realidad se abrió una investigación por parte de las autoridades de fiscalía y también de la Dirección Nacional de Aduanas, que en principio dicen que la droga no pasó, pero la información primaria y que se manejaba desde Europa era de que había pasado por el puerto de Montevideo. Una actualización sobre esto. Además, la verdadera tragedia lo que ocurrió en el barrio Capurro, hoy temprano, más precisamente en el cruce de las calles Coraceros y República Francesa. Un incendio con consecuencias fatales. Dos niñitos pequeñitos de apenas dos años y seis perdieron la vida fruto de las llamas. Cuando llegaron los bomberos, en realidad ya nada podían hacer. Estaban en un altillo de la propiedad. Tenemos toda la información actualizada sobre el particular. Además, les vamos a estar contando detalles, las cifras, porque hoy se están cumpliendo exactamente cuatro años de que comenzó a aplicarse en Uruguay el nuevo código del proceso penal. Básicamente se apunta a hacerlo más transparente, este proceso acusatorio, y por sobre todo a cumplir con normativas internacionales. Hoy les podemos adelantar que el 80% de las personas privadas de libertad cuentan con condena. Hay un informe de la Fiscalía sobre este asunto. Y después, en materia deportiva, por supuesto, tendremos más información y comentarios acerca de todo lo que fue la disputa del Clásico de la víspera, pero hay una noticia que a muchos sorprendió. Argentina fue multada por la Federación del Fútbol Internacional, por la FIFA. ¿Saben por qué? Por cantos discriminatorios contra Uruguay. ¿Cuándo? En el partido que los celestes tuvieron que ir a jugar a la República Argentina por estas eliminatorias, les van a aplicar una multa que es, en realidad, muy poca cosa, 30 y pico de mil dólares, pero además, en uno de los partidos locales, le van a reducir el aforo. Lo que más importa es la sanción, que no fue la única que tomó la FIFA, pero sí destacamos esta porque es contra Argentina y justamente por cantos contra los uruguayos. Atención, que luego tenemos que recibirlos acá, no se aconsejan que nos multen también a nosotros. De esto y mucho más, tenemos para contarles 18 y 55, los esperamos. Ahora, siguen Jimena y Santiago con más Zoom de Noticias. Presentó Ultramayorista, el líder de la limpieza, con su nueva imagen y su gran experiencia. Ultramayorista. Bienvenido a casa. Le agradecemos a Marcelo por este adelanto y vamos con una noticia que adelantábamos también recién y se trata de los osos panda. El 76% de estos animales habitan en una región de China. Veamos cuáles son las razones, viajamos hasta allí. La provincia de Sichuan, suroeste de China, alberga 1.935 pandas gigantes hasta la fecha, lo que representa más del 76% del número total de pandas gigantes en todo el mundo. Los últimos datos muestran que el número de pandas gigantes, así como la superficie de sus hábitats, se encuentran en fase de recuperación. El número de pandas gigantes ha aumentado de 909 en la década de 1980 a 1.387 en la actualidad, mientras que la superficie de los hábitats se ha expandido de 1.025 millones de hectáreas a 2.027 millones de hectáreas durante el mismo periodo de tiempo. El establecimiento del Parque Nacional de Pandas Gigantes no es el final, sino el comienzo. Convertiremos el parque en la mejor carta de presentación de Sichuan de China para todo el mundo. Y seguimos en China para hablar del parque de diversiones que se encuentra en Yangai, que quedó confinado por un caso de COVID-19. Así es, vamos a conocer los detalles y cuál fue el alcance de esta situación. El Parque de Atracciones Disneyland de la Ciudad Oriental China de Shangai quedó temporalmente confinado ante la detección de un contagio de la COVID-19 que había visitado el recinto. En un comunicado publicado a última hora de este domingo en su página web, Disneyland anunció que cerraría este lunes y martes para cumplir con los requisitos de prevención y control de la pandemia. Todos aquellos que se encontrasen en el recinto a las 18 horas local del domingo o que hicieran una noche en uno de sus hoteles deben hacerse una prueba del coronavirus antes de poder marcharse y otra pasadas las 24 horas. El gobierno local, que cerró temporalmente la estación de metro que da servicio al recinto, dio órdenes de que todos los visitantes de Disneyland Shangai durante los días 30 y 31 de octubre se sometiesen a pruebas del coronavirus a la mayor brevedad posible y que no salieran de casa al menos dos días. Según los últimos datos oficiales, el número de casos activos a nivel nacional asciende ya a 869, de los que 33 se encuentran graves. Y ahora un consejo de Acompaño, si tenés que estar internado, pensalo bien, un acompañante que conozca tu historia clínica y que esté con presencia permanente es solo un servicio que le brinda Acompaña. Así es, porque en Acompaña todos sus acompañantes son enfermeros titulados y realizan un seguimiento de tu historia. Esto te da tranquilidad a vos y a tu familia. Nosotros te lo recomendamos de corazón. Mirá. El cariño se demuestra de muchas formas. Mirá esta. La historia clínica supervisada es una tranquilidad para la familia y el paciente. Y en servicios de compañía, solo lo brinda Acompaña. La diferencia está aquí. Llama ahora. Acompaña. Enfermeros que te cuidan. 0800-8939. Momento de hablar de Venezuela. Este país es considerado como un gran potencial para las energías renovables. Sin embargo, tiene un gran problema que es la falta de políticas públicas al respecto. Venezuela es uno de los países de Latinoamérica con mayor potencial para generar energía solar. Esto de acuerdo con el mapa del Atlas Global de Energía Renovable. Sin embargo, la falta de políticas públicas y de inversión impiden que el sol sea una opción para mitigar la crisis eléctrica declarada en 2009. El potencial solar en Venezuela ronda los 236 vatios por metro cuadrado. El ingeniero Iván Díaz, especialista en energía solar fotovoltaica, asegura que ese potencial no se limita a algunas zonas, sino está en todo el país. Tenemos una posición geográfica privilegiada en donde tenemos de cuatro a seis horas de irradiación solar durante el año. Para Díaz, la falta de un marco legal es uno de los obstáculos principales en torno al fomento de planes que procuren la explotación de energía solar y eólica. Venezuela está muy atrasada porque no tenemos las leyes de la materia. Existen algunas leyes, pero realmente no son específicamente en el área de una ley marco. El 60% de la oferta eléctrica es suministrada en Venezuela por la hidroeléctrica de El Guri. Diversos especialistas señalan que los cortes eléctricos y fallas serán inevitables hasta que el sistema deje de depender en exceso de este embalse. Los pequeños proyectos y empresas intentan mostrar que la energía solar fotovoltaica es una solución a la crisis. Un ejemplo de ellos es el techo verde de la Universidad Andrés Bello. Tiene 30 paneles solares capaces de proveer energía en la parte alta de la edificación y en dos salones. La apuesta de estos proyectos es sumar al cambio de Venezuela, al fomentar estas iniciativas pequeñas que aspiran crecer. Y hablamos de espectáculos. La semana pasada fue el cumpleaños de Charlie García. Sí, varios artistas y personajes reconocidos del medio de este país le enviaron sus saludos y los compartimos con ustedes. Mejor que me pasó con vos es conocerte, obviamente. Y me acuerdo perfectamente cuando te conocí en ese recreo del colegio y estabas tocando el piano, ahí nos acercamos y tuvimos esa encantadora conversación. Te quiero mucho, querido. Y me enseñaste tanta música aparte. Te mando un abrazo. Feliz cumple. Lo mejor que me pasó con Charlie fue cuando me trajo las facturas y nos fuimos a bursos. Feliz cumpleaños, Charlie. Te amo con todo mi corazón. Charly, qué decirte que ya no sepas. Lo mejor que me pasó con vos, obviamente, fue cruzar mi destino con el tuyo. Desde ya, nada hubiese sido lo mismo. Te agradezco de corazón. Y va el mejor feliz cumple que pueda darte. Y nos vemos muy tranquilos. Lo más hermoso que me pasó con Charlie García es haber compartido la increíble música que fue creando a través de las décadas. Ser parte de esa banda. Agradezco que los planetas se hayan juntado y que me haya elegido como acompañante, como vos. Feliz cumpleaños. Te queremos. Te quiero. Lo mejor hicimos un pacto de sangre. Y eso declaró nuestra hermandad así, definitiva. Así que mi regalo es ese recuerdo para vos, Charlie. Para todos los que siempre admiramos tu música. Charlie García es alguien que es un fusible de la Argentina. Hace que el mundo sea más hermoso y hace que a los escépticos y agnósticos como yo nos den ganas de estar en el mundo. Lo mejor que me pasó con Charlie fue conocerlo. A partir de ahí que nos encontramos un día, se desarrolló una hermosa amistad. Compartimos mucho estudio, mucha música. Aprendí ahí realmente a valorar su verdadera dimensión como músico y como persona. Y algunos amantes del fútbol se acordarán del cumpleaños de Maradona. Este sábado hubiera cumplido 61 años. Se le realizaron varios homenajes en el mundo, pero veamos el monumento que inauguraron en Santa Clara del Mar. Un enorme monumento para homenajear a una leyenda del fútbol. La imagen de Diego Maradona y el balón sobre su cabeza quedó eternizada desde el sábado en Santa Clara del Mar, al sur de Buenos Aires, en un tributo al fallecido exfutbolista en el día en que hubiera cumplido 61 años. El evento conmocionó a esta pequeña localidad costera de apenas 8.000 habitantes, que alberga ahora el mayor monumento levantado en Argentina, en honor al capitán de la selección campeona en el Mundial de México 1986. Todo este pueblo que estuvo aquí reunido para ver cómo descubrían este monumento, es una manifestación más del profundo amor eterno, por otra parte, que la gente le ha conferido a quien se lo ha ganado. El monolito de hormigón de 13 metros de alto es obra del artista plástico Sebastián Martino, y lleva por nombre Amada Mía en alusión al romance entre el astro del fútbol y la pelota. Nunca en la vida hice algo tan monstruoso y con un equipo tan increíble de gente. Y ver que iba tomando forma, acorde a lo que yo quería que sea, a lo que yo soñé y yo boceté, cuando lo vi terminado, nada, fue eso, fue un sueño hecho realidad. Fue muy emocionante. La inauguración contó con la proyección de imágenes con distintos momentos de la vida de Maradona, que falleció el 25 de noviembre de 2020 en Buenos Aires debido a una crisis cardiorrespiratoria días después de haber sido operado de un hematoma en la cabeza. También el sábado, los partidos de la Liga Argentina se detuvieron al minuto 10 como tributo al ídolo deportivo. Seguimos desarrollando información y llegan novedades desde Japón porque se realizó el primer transporte marítimo en este país de hidrógeno líquido. Que además puede ser utilizado en refinerías y puede producir electricidad. Vamos a conocer más detalles. Japón ha completado las primeras pruebas de transporte de hidrógeno licuado por vía marítima del mundo en el marco de un ambicioso proyecto con el que aspira a comercializar en la próxima década una cadena de suministro de esa fuente energética. La base de operaciones del proyecto que ha llamado la atención por su escala inédita hasta ahora está en una isla artificial situada cerca del aeropuerto de la ciudad japonesa de Kobe en el oeste del archipiélago donde se encuentra el atraque del Suizo Frontier el primer carguero del hidrógeno licuado del mundo. La iniciativa cuenta con el apoyo de los gobiernos de Japón y Australia y está liderada por un consorcio de siete empresas niponas con Kawasaki Heavy Industries al frente que busca replicar con el hidrógeno su éxito como constructor de cargueros de gas natural licuado. Japón consume varios millones de toneladas de hidrógeno al año en la actualidad pero solo una porción está distribuido entre 10.000 y 20.000 toneladas. El resto se usa en procesos de refinamiento de petróleo o la producción de semiconductores y el consumo se limita a uso interno en las fábricas que lo producen. Y viajamos hasta Andalucía, es la segunda ciudad más visitada por los turistas británicos. Así es, y por esta razón es que se realizan acciones en conjunto con Londres. Vamos hasta allí para verlo. Flamenco y gastronomía para volver a enamorar al turista británico. Después de recorrer Lisboa y Dublín, Andalucía, Once You Back, continúa en Londres su gira internacional con el fin de recuperar al viajero de Reino Unido tras un año de pandemia en el que la comunidad española recibió solamente 589.000 visitantes británicos, un 80,5% menos que en 2019. Así lo destaca el secretario general para el turismo de la Junta de Andalucía, Manuel Muñoz. Reforzar la necesidad de venir a Andalucía, recordarle que Andalucía es todo esto que ven aquí para mucho más que, como bien sabéis, tenemos nuestra tierra. Intentar darle la necesidad de que vuelvan a Andalucía y que estamos con los brazos abiertos esperándole de nuevo. Pese a estas cifras, Andalucía se situó como la segunda comunidad española tras las Islas Canarias que más visitantes británicos acogieron el pasado año. El promotor de turismo de la provincia de Sevilla, Javier Mateos, y el técnico de promoción de Patronato Provincial de Turismo de Cádiz, Antonio Arias, señalaron las novedades que ofrecen estos destinos seguros. Toda la oferta turística que hay en la provincia de Sevilla, no solo en la ciudad, sino también ampliamos a toda la provincia. Tenemos espacios de naturaleza, espacios urbanos, cultura, turismo de naturaleza. Hay gente que desconoce todavía el destino y tenemos mucho trabajo que hacer y para eso es para lo que estamos aquí, para descubrir lo que es Cádiz y todo lo nuevo que se está aportando y todos los productos que están llegando. Los asistentes se sintieron encantados con la llegada de esta campaña a Londres. Me llama mucho la atención porque es como volver al lado familiar que tengo con España y la conexión que tengo con España. Es muy agradable disfrutar de esta música, te hace tener ganas de querer ir a Andalucía en vacaciones. Los turistas procedentes de Reino Unido concentraron el 21,8% del total de viajeros internacionales que en 2020 se dejaron sorprender por la gastronomía, el arte y el folclore andaluz. Es momento nuevamente de hablar de temas climáticos y queremos saber cómo las altas temperaturas afectan efectivamente al planeta. Y atención a estas estimaciones, algunas ciudades pueden a final de siglo superar la temperatura en 4 grados Celsius. Las temperaturas en las ciudades también tienden a subir. El uso de materiales que atrapan el calor, los gases emitidos por los automóviles y la falta de vegetación crean lo que se conoce como islas de calor urbano. Para el fin de siglo, las ciudades podrían calentarse más de 4 grados Celsius en promedio, volviendo insoportable la vida al aire libre en algunos lugares. En sitios donde las temperaturas torridas son lo habitual, el único respiro son las habitaciones con aire acondicionado. Pero esto podría empeorar las cosas todavía más. Varias ciudades en todo el mundo están buscando cambiar sus hábitos, incorporando vegetación o usando materiales de construcción más eficientes. Pero los científicos alertan que a menos que se adopten acciones drásticas, el calentamiento de la Tierra podría alcanzar un punto sin retorno. Y viajamos hasta Londres. Allí se subastaron objetos personales de Napoleón Monaparte. ¿A cuánto nos preguntamos? Bueno, una de sus camisas podría alcanzar el precio de 90.000 euros. La Casa de Subastas Bonham de Londres subastará el próximo miércoles una carta personal, una camisa, un descorazonador de manzanas, un sombrero y una espada que pertenecieron a Napoleón Monaparte, entre otros objetos relacionados con el general francés. La subasta se celebra en ocasión del 200 aniversario de la muerte del antiguo emperador galo en su exilio en la isla de Santelena. Uno de los artículos más destacados es una camisa que llevaba el Napoleón de Santelena, uno de los seis objetos que el general dejó en su testamento. El precio estimado de la prenda es de entre 71.000 y 94.000 euros. Otro artículo de gran interés es un descorazonador de manzanas en el que está grabada la fecha de la muerte de Napoleón, el 5 de mayo de 1821, y que se piensa que fue escrito por uno de sus guardias para conmemorar la muerte del emperador. Mientras tanto, un sombrero bicornio que se cree que portó Napoleón, fabricado en París, saldrá a la venta por un precio de entre 118.000 y 177.000 euros. Viajamos hasta India. Se trata de un país con gran problemática en torno a la basura y están buscando eliminar miles de montañas gigantes que tienen formada con este material. Y atención a este dato, solo el 19% de la basura es reciclada. Este es uno de los más de 3.000 grandes vertederos que salpican las ciudades indias y que el gobierno se comprometió a eliminar con una inversión de unos 18.900 millones de dólares. Su ambicioso plan es sustituirlas por plantas de tratamiento de residuos. Aunque cerca del 70% de la población sigue viviendo en el mundo rural, este país de unos 1.300 millones de habitantes ha experimentado una explosión urbana en las últimas décadas. La cantidad de basura generada cada día ha crecido en consecuencia y el país genera 62 millones de toneladas cada año. Solo el 19% de todos los desechos son tratados en plantas de gestión de residuos y el resto acaba en alguno de los 3.159 vertederos que, según el gobierno indio, acumulan ya más de 800 millones de toneladas de basura. El ambicioso plan anunciado por el primer ministro Narendra Modi el pasado septiembre prevé eliminar en los próximos cinco años las montañas de basura denominadas como objetivo clave, aunque los ambientalistas dudan de la efectividad de la campaña. Y antes de irnos queremos hablar de la reina Isabel, que deberá guardar reposo en Reino Unido por su delicado estado de salud. Vamos a ver un informe que nos amplía precisamente cuál es el estado de salud de la reina y nos despedimos de Zoom de Noticias. Nos reencontramos mañana. Así es, fue un placer compartir esta edición de lunes con ustedes y nos vemos mañana por aquí en la pantalla de Canal 4. Vivo para vos. La reina Isabel II deberá seguir guardando reposo durante al menos dos semanas. El Palacio de Buckingham informó el viernes que la monarca británica seguirá el consejo de sus médicos para continuar descansando. La semana pasada, y tras una apretada agenda a inicios de octubre, la reina de 95 años pasó una noche en el hospital para hacerse pruebas preliminares, de las que no se han dado a conocer mayores detalles. La Casa Real precisó que Isabel II, la soberana más longeva aún en el trono, continuará realizando tareas ligeras como audiencias por videoconferencia desde el castillo de Windsor. Bajo recomendación de los médicos, también anuló dos viajes, uno a Irlanda del Norte y otro a Glasgow, Escocia, para participar de la COP26, la cumbre del clima de la ONU.